El último día de hoy El último día El último día Era una noche tranquila y oscura Cuando nos dispusimos a jugar una partida de LOL Cuando de pentirre Llegó el Isaac ¡Eh, loco! ¡Juguemos! Dijimos, ¡Ah, bueno! Y jugamos con el Isaac No estábamos con el Isaac, ¿verdad? Sí, sí, estábamos con el Isaac Ay, que porfiadito que sos Solo yo lograré que lleguemos a la victoria Y entonces Dijimos, ¡Ah, güero! Y jugamos una partida Y jugamos una partida Y la ganamos Pero después Cuando estábamos todos confiados y tranquilos Con la pasión y la adrenalina en nuestras venas cochinas Pasó algo increíble Jugamos otra partida Jugamos otra partida ¿Ya? Pero esta partida era distinta Algo raro se sentía en el ambiente Tu respiras ahí Tiene olor a trijar Dijimos También Estaba nerviando los mocos No, 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 digas Lo que pasó es que jugamos Cuando yo menos me lo esperé El super enemigo Se tiró bajo mi torre Y me mató Y me mató Pero yo pensé que Eso solo me pasaba a mí Pero no Y eso había sido una vez Hasta ahora Hasta ese momento Al minuto 5 El super enemigo hizo cualquier roaming Dejó la pura gaga Y no solo el support Sino que el jungla Se tiraban bajo torre A matarte ¿A matarme? Si, a matarte Era super trijar Como el trijar bueno También jugaba Lo que estaban matando Si Y la cosa es que No pudimos hacer nada Porque era La misma historia de Larry Pero solo que yo Una línea más abajo Y el Maxi estaba en bot No, deja de contar mi historia por favor Ahora cuente su relato Comienza Yo fui con Kate En bot No, no fuiste con Kate ¿Quién?